Él será hay que se apañe con el tema este, ¿sabes? ¿Puedes hacer las instrucciones? No, no lleva cloro. ¿Sí, sin nada? Sí, nada. Es agua sin cloro, porque si no los peces con el cloro no podrían vivir, ¿vale? Se morirían. Se morirían, exactamente. Lo que hacemos es una actividad para vosotros especial, que es el tema del snorkel, y vamos a bucear con estos nichos tan grandes. Bueno, los tiburones... Si quieres preguntar algo... ¿Dónde vamos a estar? ¿Cómo tiene el suelo? Es peligroso, ninguno se acerca, nadie ataca, no muerde. ¡Tiburón! ¿Y el pez gato? ¿Se les va a enseñar cuál es? Mira, este pez que viene por aquí, ¿lo ves? Este le llaman un tiburón malayo, que por debajo parece que es un tiburón de los que hay en el mar. Pero realmente viven los ríos, son muy, muy fuertes, tienen muchísima fuerza. Cuando los piden pescar, que los pescan, en donde viven y tal, pues hacen muchísima fuerza para que alguien se los pueda llevar del agua. Oye, y... ¿Y los peces van a estar nadando? Las mismas son el... De gorro, para ponerte lo... ¿Y le pasamos? Bueno... Uy, Alba... Mira, Díaz, que mágica. ¿Qué tal, Alba? Venga, a ver si es 10 que estilazo. Oye... ¿Tú quieres amar? ¿No caerís? ¿Este es donde viven? ¿En agua fría o caliente? Caliente. Hay de los dos, ¿verdad? ¿Y no sabemos en qué peces nos van a dar? Si nos da... Si nos da... Si nos da arriba, dan el problema. Venga, ir para dentro. ¡Vamos, chicos! Venga, para dentro, chicos. El otro veo van esos nervios. Coge agua. El tiburón y coge agua. El tiburón. Espera, amigo. El agua llena bien. Venga, prueba escalera. Por aquí... Vamos a poner estos chalecos. Y los nervios ya empiezan a florar aquí en el grupo. La botellada es nuestro pulperador. Mirad, ya verás. Déjame, ya verás. Me voy a montar en el que os va a quedar aquí dentro. Aire. Muy bien. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Respirar. Respirar debajo del agua. En esto y te metes conmigo. Venga. Pues como está lleno de aire, así flotará. ¿Vale? Se ve en la mitad. Pues con esto, aquí te van a respirar. ¡Guau! Venga, que no te vas a dormir nada. Aquí está bien. Ahora. Ya tenemos al primero, Adrián. ¡Bien! Habito que no. Díste la gota. Díste la gota. ¡Bien! ¡Venga! ¡Eso! ¡Venga! A ver. Venga, vamos a ir aquí conmigo. ¡Eso! ¡Muñad! ¡Súl! ¡Bien! 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 Vamos a hacer los zapatos. ¡Bien! ¡Por sexto! ¡Tenemos risas, eh! ¡Muñad! ¡Vamos! 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 ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¿Mejor? ¡Vale! ¡Muy bien, Paula! ¡Vale! ¡A ver esta otra! ¡Alajara! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale la chica! ¡Vale a cara de disfrutona! ¿Qué cuentas? ¿Te ha gustado o qué? ¡Hala! ¡Qué cara de satisfacción! ¿Cocodrillo? ¿Se que está ahí? ¿Va tomando el sol? ¿Va tomándola? ¿Cómo es? ¿Parecen lagartijas? Las crías de cocodrilo que han nacido en este acuario. Parecen lagartijas. Parecen lagartijas, pero de tamaño grandote. ¡Hay que venir ese pececín! Y yo no con la hoja... Se llama... Pez tigre. Ah, yo pensaba que era la cebra. De hecho es un pez que es muy... ¡Hola! Tiene que tener otro recurso para quedarse. Sí, sí, sí. ¿Qué está? Porque es un pez que es... ¡Ya está! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! De cuando lo hicieron en la máquina, necesitaban sujetarlas. Y se daña más fácil, ¿verdad? Y luego que los depredadores se los bloquean... ¡Vamos! Sí... Varano australiano... ¡Vaya! ¡Las tortugas chinas que al fin! ¡Hola, qué grande! ¿Viste? ¡Viste mucho! ¿Lo ves la boca, Jeremia? ¿A mí? Sí, es de aquí, es de aquí, me gusta mucho. Ah, mira, 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 sigue mirando, sigue mirando donde está la luz, mira, hola, toma comidita, toma comidita, se te van a comer la cámara. Mira, 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 a la persona, a la palma. No, 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 no. Tenemos peces, mira, aquí hay peces y tenemos aquí justamente enfrente tuyo una tortuga de cuello largo. El cartel pone lo que estamos aquí hablando, ¿sabes? Como que hay un insecto, soja. Y este sí que muerde, también te lo digo. Pero, pero, ¿por qué muerde este? Porque sí. Para verla, mira. ¿Has visto? ¿Cómo es? A Estrecho, Alba, y las huevas que sacan estos peces se comen y valen mucho dinero. ¿Tienen cuatro gatos? No, 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 ellos no. ¡Hala! ¡Parece un pelgato! ¡Parece un pelgato, sí!